Hola, ¿qué tal? Hoy es 20 de febrero y estamos viendo la luna nueva, superluna, Venus en segundo lugar y más arriba, Júpiter. Veámoslo por el telescopio. Aquí estamos viendo el planeta más cercano que tenemos, Venus. Veámoslo más con zoom. Se nubló y ya no pude grabar Venus. Sin embargo, estamos viendo aquí a Júpiter. Este está más arriba. Se van yendo hacia el poniente. Veamos las lunas.